¡Hola, bebé! El servicio completo está en promoción. ¿Hola? ¿No quieres hablar? ¿Puedes llamarme por FaceTime? ¿Me hacemos sexting? ¿Mil pesos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Cariño, es que si no me hablas no podemos hacer nada. ¿Hola? Cariño, tenía un día de mierda. ¡Vete al coño, hijoputa! No, no, no. No me cortes, por favor. Soy Marcela. El celu me daba fuera de cobertura. No sabía si debería llamarte o no. Como deberme, me debes una explicación hace seis meses. Sí, lo sé. Te escucho. No quiero excusarme, pero bueno, esa noche tomé un poco de más. Alcohol y otras sustancias. Estaba feliz. Y bueno, me puse a bailar. Pedro de golpe se paró, se puso a bailar conmigo. Me abrazó. Me metió la mano en el culo y... Y terminaron follando, cariño, lo sé. Y sí. Al otro día, Pedro me dejó. Lo que tú hiciste no es de amiga. Lo sé. Y qué mal time, mi Marcela. Al otro día comenzó la cuarentena. ¿Sabes hace cuántos días que no follo por plazar? No, no sé. Pues desde aquel día. Hombres pa' follar. Hay miles. ¿Por qué tenías que buscarte al de tu amiga? No sé por qué lo hice. Yo sí lo sé. Porque eres una hija puta calentona. Este curro tú no lo haces por dinero. Eres puta de alma. Sí. Soy puta y a mucha honra. Y no hay nada peor que una puta desagradecida de su profesión. Anda a cagar, gallega. Interesada. Yo interesada, cariño. No fuiste tú la que hace doce años en Constitución se me acercó para pedirme la mitad de mi sándwich de mortadella. Rencorosa. Soy memoriosa, que es muy diferente. Pero, ¿y quién dejó de ir a trabajar para cuidarte cuando te molió a palos el empresario de la carne? Pensé que éramos amigas. Que además te llamaba para otra cosa. Te llamaba para... Porque pensaba que podía contar con vos en esta cuarentena de mierda. Hola, bebé. Me sale el número oculto. Voy a cortar. No, no. No cortes. Soy yo que te estoy llamando del teléfono de línea. Se te rompió el celo. Qué va. Me lo han cortado por falta de pago. ¿Necesitas plata? ¿Y qué te parece? Bueno, podrías vender las joyas que te regaló el diputado hace unos años. Cielo, ya lo he intentado. Son falsas. He vendido todo lo que he podido. Bueno, si te sirve de consuelo, a mí tampoco me va bien. Yo también vendí todo. Y el cliente que vino hoy, cuando llegó a la puerta y me vio, dijo que yo no era la de la foto y se fue. ¿Pero qué fotos tienes publicadas? Y las de enero. ¿Y entonces? Bueno, lo que pasa es que en estos cinco meses de cuarentena yo me engordé diez kilos. La ansiedad. ¡Hala! ¿Pero cómo ha pasado eso? Yo al revés. He bajado diez kilos. Pura sopa y porro de mi cosecha. ¿Yo? A puro pan y vino. Te perdono. ¿Qué cosa? Lo de Pedro. Te perdono. De todas maneras, me has hecho un favor. Era un gilipollas. Fue solo una noche. No lo vi nunca más. Y creo que me robó 500 dólares que tenía ahorrados. Sí, seguramente ha sido él. Te quise advertir, pero estaba tan cabreada que dije que le den por el culo. Eso es de mala amiga. Saber que está entrando un chongo en mi casa, que es un chorro y no decirme nada. Pero qué fuerte. Tú no tienes cara. Dices eso cuando me has robado el chongo. Cariño, sigue comiendo pan como las palomas. Así revientas y todos tus clientes me vienen a buscar a mí. ¿A vos? No. A vos no creo que te busquen. Buscan una empanada, no una salchicha. Antes de cortar la llamada anterior, dijiste que pensaste que podrías contar conmigo en esta cuarentena de mierda. Y por eso te llamé. Y ahora te digo que te den por el culo, que sé que no te gusta. Adiós. ¿Estamos a mano? Sí. Estoy desesperada. ¿Qué pasa? El lunes me desalojan del departamento. Bueno, te voy a decir algo que puede parecerte descabellado y podés decirme que no, ¿eh? Mira que a mí las mujeres me han dejado gustar hace 30 años. No, no. No es eso. No. Y si vivimos juntas, nos hacemos compañía, podemos atender a los clientes por turno, podemos ahorrar. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Es que no sé qué decir. A mí tampoco me alcanza el dinero y hoy he tenido un día de mierda. ¿Qué pasó? Es que si te lo cuento no vas a querer venir. No vas a querer vivir conmigo. Ay, galleguita. Hemos pasado por tantas que ¿qué puede ser peor? Hace un rato me enteré que el único cliente que atendí este mes tiene COVID. ¿Qué? Te dije que mejor no te lo decía. ¿Y qué sentís? Todo y nada. ¿Cómo? ¿Tenés algún síntoma? No, no, que va. Síntomas no. ¿Y entonces? Siento ansiedad, soledad, tristeza, hambre. No tengo ganas de hacer nada. ¿Querés que vaya a tu departamento? Lleve unos canelones que me sobraron de anoche y nos hacemos compañía. ¿No tienes miedo a que te contagie? No, Lila. No, tengo más miedo a quedarme sola. A morirme de tristeza encerrada en este monambiente. Necesito un abrazo. Pues vente. Vivamos juntas. No, 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 no Gracias.